Con la presencia de niños, jóvenes y adultos que participaron del taller de fin de año sobre pintura y artes plásticas, la Casa de la Cultura de San Gil organizó la clausura de este evento artístico. Con la invitación de la doctora Sermira Pereira Franco, para hacer un taller de fin de año con los niños de cuatro años en adelante, y hasta adultos de 30 años. La actividad es muy buena, salieron cosas muy buenas expresiones de los niños. La idea fue orientarlos un poco, a que se ordenen y organizen las ideas, a que sean más creativos. A través de la pintura del Instituto de Cultura de San Gil, continúa brindando espacios para el arte y la creatividad en la población sangileña. Yo pinté una cascada de unos árboles de otoño. La de la cascada, porque me parecen bonitos los colores que lleva y se expresan muy bien los colores que a mí me gustan. Eso se imagina porque uno es lo que uno desearía ver, lo que uno quisiera conocer. La pintura, como cualquier otro tipo de actividad, es un aprendizaje que se puede enseñar a través de la disciplina y el orden. Simplemente que sea un poco organizado, disciplina, y aplicar ciertos fundamentos que son básicos en el arte, tanto en el dibujo como en la pintura. Iniciamos con dibujos muy rápidos de imaginación, aplicando los tres fundamentos del dibujo. Luego pasamos a los fundamentos del color y los contrastes. Queda comprobado con este taller que la pintura no define edad. Por el contrario, en muchos casos puede ser más de un pasatiempo, una terapia relajante que aísla a las personas de sus problemas y quehaceres diarios. Enfocándonos más que todo en la parte de los adultos, pues tienen más facilidad, más rapidez, más lógica, más sentido común de las cosas. Para mí fue muy grato. O sea, estar con los niños me divertí mucho. La pintura además estimula la comunicación, la creatividad, la sensibilidad y aumenta la capacidad de concentración y expresión de los niños, agregó el maestro Castro Oliveros.